La gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte siguen implementando estrategias para reducir la accidentalidad en las carreteras del departamento y así garantizar la vida de los conductores con la puesta en marcha de cámaras móviles de fotodetección. La meta del gobierno departamental es disminuir las cifras de siniestralidad durante el segundo trimestre del año y es que durante los tres primeros meses del 2021, cinco personas perdieron la vida en las carreteras que son jurisdicción de la Secretaría. Quiero hacer un llamado a los actores viales a que respeten las señales de tránsito, a que no sean imprudentes, porque la vida es hermosa, la vida se respeta. Sumado a la instalación de estos dispositivos móviles, los grupos operativos seguirán realizando controles en las vías del departamento.